Aquí de regreso con Alex de Caballeros Cinco Soles, obviamente en nuestra segunda parte de Promesas Digitales. ¿Cómo estás el día de hoy, Alex? Bastante bien. Me quedé con muchas ganas de seguir hablando la entrevista pasada y pues, a menos de que me calles, me voy a seguir. Entonces prepárate. Perfecto. Tenemos toda la noche, cómo no, como decía Vicente Fernández, hasta que el público deje de aplaudir. Excelente. Pues, obviamente nos quedamos en una parte, pues, que ha dejado mucha controversia, ¿cómo decirlo? No, no controversia, muchas dudas en cuestión de ¿por qué la barba? Ya no está la barba. Uy, no, no hubo como algo específico por la cual me la quitara, nada más me la quité por quitarmela porque un día amanecí y fue como, ah, hace mucho tiempo no ando sin barba. En la vida, entonces, pues, me la voy a rasurar. Y, pues, nada, es, es curiosa mi relación con mi barba. Obviamente, pues, también comentaron que ¿cuánto te tarda en crecer? Ah, bien, en lo que yo considero bien, un mes, más o menos. En lo que la gente considera bien, dos, tres semanas. Sí, más o menos. Oye, creo que es rápido. No lo sé, tengo un amigo que igual tiene barba bastante grande y a él le crece muchísimo más rápido y la tiene más cerrada que yo. Entonces, sí tiene una barba impresionante. Correcto, correcto. Bueno, ya, ya quedó, ahora sí que, aclarado el misterio de la barba. La verdad, regresará el próximo año, supongo. Tal vez después, no lo sé. Muchos comentan que te ves más joven, eso también lo tenemos que decir. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Me veo más joven, todo el mundo me lo dice. Me veo 10, 20 años más joven, todo el mundo dice esas bromas y así. Y sí, sí me veo más joven. Bueno, ya viendo, aclarando ese tema, vamos al siguiente. También nos han comentado mucho, pues, los suscriptores. ¿Alex se dedica, obviamente, a estudiar filosofía y letras, lengua inglesa? ¿O a qué se dedica Alex? Porque, pues, sabe mucho de libros y, pues, algunos creen que, pues, a esa línea vas. No, no, voy en una dirección muy distinta. Sí, estudio, de hecho, ya llevo un año y medio de carrera. Todavía me hace falta bastante y estoy estudiando ingeniería en robótica y sistemas. Nada, nada que ver con la letra, con todo eso. En algún momento lo pensé. En algún momento pensé ser escritor, estudiar finalmente letras. Pero no me terminó de convencerle. Nunca le he dedicado tanto tiempo a la escritura y no sé si podría. Tal vez usarlo como joven algún día, pues, tal vez, pero hasta eso no. Entonces, mejor ingeniera. Correcto. Ya que estamos hablando sobre eso, ¿qué te motivó a estudiar esta ingeniería? Creo que fueron varias cosas. Cuando era pequeño siempre quería ser de grande un inventor. Quería crecer y vivir en una casa llena de herramientas, toda deshecha como sea, pero haciendo cosas nuevas, innovando día a día. Inevitablemente crecí y me di cuenta de que eso era difícil, que conectar los cables no siempre resultaba en algo impresionante. A veces nada más te estallaba en la cara. Entonces, por un momento lo dejé a un lado. En la secundaria estuve en el equipo de robótica, estuve en el área de mecánica. La verdad es que me gustó mucho, lo cual hizo que en la prepa estuviera en el equipo de la prepa de robótica. Y fueron unos años pesados, pero me gustó mucho. Bueno, descubrí una pasión por la robótica que nunca antes había vivido. Y a la par, estudiando en la prepa, teníamos opciones de elegir distintas materias. Entonces, dentro de un grupo podía elegir entre artes, programación y emprendimiento, si no mal recuerdo. Elegí programación porque en algún momento había escuchado al respecto, me llamaba la atención. E igual, me encantó, me gustó muchísimo. Entonces, buscando ya carreras, traté de mezclar estas partes de... Me gusta programar, me gusta meter mano en los robots, quiero juntar esto. Tenía varias opciones, mecatrónica era una de ellas, la que estoy estudiando era otra. Y al final opté por esta porque metían un poco más de programación, que finalmente es algo un poco más complejo. Y finalmente, aquí ya estudiando lo que estudio, me di cuenta de que estoy en camino de... Si una carrera podría describirse como ser inventor, creo que esta es la carrera en la que estoy. Entonces, en esa parte creo que estoy en una buena carrera, o al menos me gusta mucho. Es lo más importante, que te guste, que te apasione. De ahí, pues, todo es mejor. Ojalá y sí. Ahora, obviamente, pues, comentas que es robótica. Cuando estabas en preparatoria o en secundaria, decías que estabas en cierta división, que manejaban ese tipo de cosas. ¿Se hizo alguna vez una pelea de robots? No, no, tristemente no. Las competencias en las que estábamos eran más sanas. Entonces, eran cumplir ciertos retos. Por ejemplo, en la preparatoria que estuve dos años, a principios de enero, de hecho, el primer domingo de enero, si no me recuerdo, esta organización internacional que se conoce como FIRST, lanza un reto. Entonces, nos dicen, ah, ustedes están en, no sé, el planeta X, y necesitan, viene una tormenta de arena y necesitan recolectar ciertos recursos. Tienen que hacer un robot que mueva cajas de este espacio, no sé, elevado a este otro lugar que es su base. Necesita colgarse de ciertos lugares, hacer ciertas tareas y entonces te dan libertad de hacer lo que tú decidas hacer y nada más te dan una lista de materiales que puedes usar, una lista muy larga. Entonces, tienes muchas opciones y ya te dan, si no me recuerdo, un mes y medio, dos meses para trabajar en el robot. Desde cero lo armas, llegan las competencias y tú vas con tu robot a cumplir tareas, a conseguir puntos y así hasta que llegas a una copa mundial y ganas, no ganas y pues es eso. No hay peleas entre el robot, el contacto entre los robots muchas veces es penalizado, pero sí, unas veces, pues sí, sí se golpean, pero no, no, nada como una pelea de robots. Correcto. En este evento que nos estás comentando, tengo dos preguntas. La primera sería, ¿fue en equipo o solamente fue individual? Y la segunda es, ¿se pudo mandar el ganador, no sé si fueron ustedes o fuiste tú, a algún otro planeta? Ah, no, no, no. Las competencias son en equipos. Entonces, es el equipo, en este caso estaba principalmente patrocinado o cuidado por la escuela en la que estudiaba. El equipo en su momento era de 50 integrantes, éramos 25 en el equipo de mecánica, 4 en el equipo de eléctrica, otros 4 en el de progra, los demás en los de negocios, porque también necesitamos nosotros mismos conseguir los recursos para comprar los materiales. Las competencias, nosotros no ganamos ninguna, pero hay como distintas metas, por así decirlo. Entonces están los regionales, después está el mundial y de ahí ya se saca el ganador. Tú puedes competir como equipo en hasta tres competencias regionales que te dan, si ganas o quedas entre los primeros lugares, te dan el pase al mundial. Y el primer año en el que yo estuve, sí ganamos eso, el segundo año ya no ganamos y ya pudimos ir al mundial, que en este caso fue en Seattle, si no me recuerdo. Y ya los ganadores de la competencia, pues nada más reciben un gran aplauso, un premio, pero no, los robots no son de ese nivel de calidad para enviar los otros planetas. Pero pues finalmente sí son retos interesantes. Pues más o menos sería la prueba base o la fase beta, porque pues obviamente más o menos así se harían para más adelante poder llegar a la meta de ir a otros planetas, ¿no? ¿Podrían llegar a eso? Creo que desde esta competencia hasta ese punto, el robot no, las personas sí, que es parte importante de lo que hace esta organización, lo que su enfoque es impulsar a que más personas se interesen en la robótica, a que más personas se interesen en estas áreas de ciencia y tecnología. Y también a los ganadores, por ejemplo, les dan becas en ciertas escuelas que están especializadas en estas áreas de estudio. Y las personas sí, de estas competencias salen, por ejemplo, ex integrantes del equipo en el que estoy, son dueños de compañías de partes de robots, otras que son ya enfocadas en asesorías en este tema de tecnología en las empresas, industria 4.0, todo lo demás. La mayoría de los integrantes del equipo se fueron al área de ingenierías. Y finalmente es esta parte de impulsar a las personas a que se interesen en la tecnología. Realmente es muy importante que sepan más o menos la estructura, porque muchos dicen, quiero crear un cohete o quiero crear un robot, pero no saben el proceso largo que se tiene que dar. Sí, no, no es cualquier cosa. El otro día, de hecho, esta última semana, me tocó hacer un proyecto donde con una placa de desarrollo, básicamente es un procesador como el que tendría tu computadora, una pequeña memoria vacía y puertos de salida y de entrada, que lo único que puedes hacer es que tengan voltaje o que no tengan voltaje, hacer que sea una lectura de oxigenación, de pulso y de temperatura de personas. Y que además se envía a través de internet a una base de datos. El trabajo fue pesado. Estuve el miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana trabajando. Y finalmente lo que hice fue algo verdaderamente sencillo. Y sí fue pesado. Entonces, sí, no es un área sencilla. Hay muchas cosas que aprender, muchos temas que desarrollar, pero finalmente es divertido. Y si te gusta, de esa desvelada no fue nada. En eso estamos totalmente de acuerdo. Quería comentarte, obviamente un poquito más a futuro, qué maestría o qué ramificación de tu carrera quisieras hacer. Obviamente, pues tienes un área muy grande, desde peladas de robots hasta partes de alguna prótesis médica, algún cohete. En ese sentido, tengo dos en mente, que es industria 4.0 o inteligencia artificial. Creo que si me fuera a especializar en un futuro, hacer una maestría, un doctorado, no sé, lo que venga después, creo que me iría más hacia el área de inteligencia artificial. Me parece más interesante. Platícame un poco más sobre inteligencia artificial. Hablan mucho sobre las dendritas, toda la parte de neurocirugía, de nervios, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque dan ciertos movimientos, ciertos impulsos que se manejan en esa inteligencia. ¿Es cierto o es un mito? Es más o menos cierto. Digamos que si tú visualizas la inteligencia artificial como Terminator, que nos va a terminar dominando y todo eso, estás muy perdido. Pero si también tú crees que la inteligencia artificial es, no sé, un robot aprendiendo a caminar, tal vez estás acercándote un poco más. Entonces, básicamente las computadoras son pequeños cerebros, muy pequeños, muy, muy pequeños. Su capacidad de procesamiento es mucho, mucho menor a las de un cerebro humano, pero finalmente pueden procesar información y almacenar información. Tienen memoria y tienen lógica, que es la esencia del cerebro humano. Entonces, lo que busca la inteligencia artificial es que las máquinas aprendan por cuenta propia. Esto nos abre muchas oportunidades porque pueden hacer cosas, pueden empezar a hacer cosas por sí mismas y pueden enseñarse a sí mismas. Hay varios experimentos que me parecen muy divertidos. Por ejemplo, inteligencias artificiales que las han dejado aprender a jugar, por ejemplo, a las escondidas. Y entonces ves la simulación y las primeras 10.000 vueltas de la simulación, la inteligencia artificial no sabe qué hacer, los monitos se caen, ves todos corriendo, chocando entre sí, no sabe qué hacer. Y de pronto va empezando a aprender. Ves como las técnicas más clásicas de, ah, se esconde detrás de la pared. Ah, se cubre con tal cosa. Y después de muchas, muchas otras vueltas más, ves que la computadora empieza a descubrir cosas que para nosotros como humanos tal vez no era tan claro, tal vez no era sencillo aprenderlo desde un principio. Y creo que esa parte es como lo esencial, que la computadora puede ver cosas que nosotros como humanos tal vez estamos sesgados. Y finalmente, pues es una herramienta más, no nos va a dominar, tal vez sustituya algunos trabajos, pero definitivamente no todos, solo nos va a hacer más fácil la vida. Y por esa parte me agrada mucho. Correcto. También, pues quisiera que nos dijera si son mitos o no, muchos videos virales que se están dando, como obviamente el actor Will Smith hablando con una, pues, no sé si es prototipo de robot que ya tiene cierta inteligencia, puede contestar algunas cosas. También otros videos que se ha visto que están los robots practicando y los tiran al suelo, les pegan y se mueven como si fueran un pequeño humano, por así decirlo. ¿Realmente ya estamos en, cómo decirlo, en esa dimensión de tecnología o son videos prefabricados? Creo que muchos son prefabricados, pero también sí nos estamos acercando a eso. Hay una prueba, de hecho, que si no me recuerdo es la prueba de Turing, donde si tú pones una persona y una máquina y pones a un moderador, si el moderador puede distinguir a la máquina de la persona con solo preguntas, la máquina no ha pasado la prueba de Turing, pero si la pasa, en ese momento las máquinas podríamos decir que han llegado al nivel de los humanos. Para ese momento aún faltan muchísimos años y estas inteligencias se ven muy padres y todo, pero siguen estando débiles, o sea, responden porque nosotros les hemos dicho cómo responder, todavía no porque entiendan por qué están respondiendo de esa forma. Pero finalmente, pues sí, ha sido el trabajo de muchísimas personas en muchísimas áreas que ha terminado siendo como estos picos, digamos que son como a lo que más lejos hemos llegado hasta ahorita. Correcto. También quería comentarte, la inteligencia artificial ahorita, ¿en qué podría apoyarnos más con la capacidad que tenemos en este momento? Se habla mucho de los teléfonos inteligentes, obviamente, de los carros que se podrían manejar solos, hay videos que en China según ya se manejan solos, ¿qué tan cierto también es ese tipo de cosas? Eso es un poco más apegado a la realidad. Por ejemplo, el internet 5G ha sido esencial para el desarrollo de transporte autónomo, porque entonces ahora sí verdaderamente pueden estar percibiendo en tiempo real y comunicarse en tiempo real. Entonces, si dos autos van en curso de colisión, uno le avisa al otro, en el momento se detienen, y entonces ya es mucho más seguro para las personas. Creo que, por ejemplo, en lugares como México, donde implementar 5G es una tarea titánica, aún faltará varios años para eso, pero en lugares donde la tecnología tiene muchísimo más desarrollo, creo que es algo que empezará a ser del día a día. Y en ese sentido, pues sí, es mucho más apegado a la realidad. Y creo que mencionaste esta parte de los teléfonos inteligentes, de, ah, Facebook no se escucha. Sí, Facebook no se escucha. No, no, no es mentira. Más que nada el espionaje que se da. Pero muchas veces se malinterpreta esto. O sea, sí se puede usar en una mala dirección, con malos propósitos, pero muchas veces la idea de todo esto es hacer la experiencia del usuario una experiencia mejor. Creo que esta parte se mete mucho con la industria 4.0, donde la idea es escuchar qué es lo que verdaderamente el usuario quiere y venderle al usuario lo que quiere. Entonces, si tu computadora te está escuchando todo el tiempo y aprende a escucharte bien, aprende a entenderte bien, el día de mañana te va a estar vendiendo las cosas que necesitas y que quieres y nunca va a fallar en lo que a ti te va a gustar. Y finalmente la experiencia del usuario va a mejorar muchísimo. Comprendo esa parte que sería, pues, de utilidad, de una gran utilidad, porque, pues, se vuelve más fácil la vida del usuario, ¿no? Pero también hay una parte de complejidad en el momento de que, pues, tus datos los conocen muchas personas, algunos los pueden ocupar para, pues, cosas malas. Sí. Creo que eso ha sido mucho el debate en contra de la inteligencia artificial porque finalmente es un arma de doble filo. Hay muchas cosas que, por más que nosotros las hayamos desarrollado nuevo, terminamos de comprender bien. Y sí, es peligroso. Es un riesgo que mucha gente no quiere correr. Yo sí lo quiero correr, pero yo porque soy joven y muchas veces me valen las cosas de la vida. Pero sí. Para el Alex del futuro. Sí, exacto. Es como cuando descubrimos que podíamos clonar seres vivos porque no estamos clonando humanos. Porque éticamente no es correcto. Éticamente hay un, bueno, habrá quien diga que sí, pero éticamente hay un conflicto muy intenso y por esa parte se ha dejado. Y así mismo se va a tener que dar con la inteligencia artificial, si no es que ya se está dando, donde vamos a llegar a ciertos límites, donde la ética va a llegar y detener todo el progreso y decir, alto, por aquí no. Tal vez por allá te puedas seguir y seguir, pero por acá ya no, gracias. Entonces es justo esta parte donde hay que estar pendientes, hay que estar escuchando y hay que estar comentando y hablando al respecto para saber cuáles son los mejores caminos. Creo en esa parte que habría un debate muy importante, no solo en la robótica, en la inteligencia artificial, en la medicina, obviamente en la clonación, porque empiezas a comentarte, pues, si clonamos a un ser humano, hay gente que necesita trasplantes, no hay la cantidad necesaria, pero dices, es un ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se tiene que escoger como los pros y los contras, obviamente un comité o una votación, pero al fin y al cabo será polémico para siempre, bueno, según es mi opinión. Por supuesto, es... Así va a ser y así ha sido con las cosas más interesantes de la vida. Las cosas a las que no podemos responder con un esto es bueno y esto es malo, porque finalmente la idea del bien, la idea del mal son conceptos muy humanos. Correcto. Y cuando llegamos a la vida que es tan aleatoria y tan caótica como es, muchas veces hay cosas a las que no podemos llegar y decir, ah, sí, es por ese camino, hay infinidad de caminos, muchas veces no es claro a dónde nos van a llevar, muchas veces no es claro si es bueno o es malo o si son ambas al mismo tiempo, son debates que finalmente durarán años, años y tal vez para siempre, pero creo que aquí la parte importante es tomar lo que nosotros como sociedad consideremos las mejores decisiones, las decisiones que como sociedad aceptemos. finalmente no tenemos como un camino claro, por más que creas en lo que crea la gente, no hay un camino claro y definido con una flechita encima de nosotros que nos guíe. Sí, es muy indefinido y como sociedad tendremos que tomar decisiones complicadas, muy pesadas y aceptar las consecuencias, sean buenas o sean malas, porque en estos casos puede ser un poco de ambos o solo uno o solo el otro. Para cerrar un poquito el tema de tu carrera, de la inteligencia artificial, ¿tú crees que en esta época de pandemia habría forma de que tu carrera, o obviamente lo que hemos platicado, la ramificación de inteligencia artificial, podrían apoyar a que el COVID pues disminuyera o fuera erradicado? Sí, justo el proyecto que te mencioné que me desvelé el miércoles, la idea era eso, la idea era, ok, tú vas a recuperar datos vitales de una persona y con esos datos vitales, además de que lo hagas y que lo recuperes y que se van bonitos, queremos que la computadora, que el programa nos dé, le dé al usuario una ayuda para tomar mejores decisiones. Entonces hubo toda una investigación de fondo sobre los síntomas del COVID y de otras enfermedades y la idea fue que nosotros programáramos para que recibiendo tus signos vitales, de acuerdo a cómo, a qué era lo que nos decían, qué niveles estabas, nosotros decirte, estás en riesgo de tener COVID, posiblemente ya tienes COVID o estás por ahora seguro y sobre todo darle un seguimiento al usuario. Entonces, claro, nuestro proyecto no es como que mañana lo vayamos a implementar porque finalmente es un trabajo de la clase que ya se acabó y es un prototipo, pero es uno de muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Lo hice en un día más otros dos, tres días antes para generar toda esta parte de la investigación. Fue un trabajo relativamente sencillo, pero que finalmente, bien aplicado, puede ser muy útil. Entonces, la tecnología finalmente es una herramienta muy útil con muchísimas posibilidades aún y que en tiempos de pandemia es importante estudiarla y aplicarla, que inevitablemente ya lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, los medidores de temperatura que ayer estaban solo en hospitales y hoy están en todos lados. Es tecnología que estamos usando para cuidarnos y salir de esto lo mejor posible. Esperemos que también termine muy pronto esa pandemia y podamos continuar más normales nuestra vida. Claro, es una oportunidad para crecer. Siempre en los momentos más oscuros de la humanidad han surgido cosas que nos han llevado muy lejos. Por desgracia, sí. Quisiéramos que nos ilumináramos cuando no hay tantos problemas. Sí, sí, sí. Pero ¿qué sería la vida? Sería muy sencilla. Pues sí, no se llamaría vida. Exacto. ¿Regresaremos a las preguntas rápidas? ¿Estás listo? Por supuesto, sí. Perfecto. ¿Color favorito? Negro. ¿Tienes novia? Sí. ¿Cuántos años tienes? 19. Aguanta. ¿Qué prefieres? ¿Qué día es hoy? Hoy. Es una gran pregunta. ¿Qué día es hoy, muchachos? 5. Sí, todavía 19. Ah, entonces cumples en diciembre, Alex. Sí, cumple en diciembre, es correcto. Ya casi. Perfecto. Regresando a las preguntas rápidas, ¿te gusta algún deporte? Escalada. ¿Cuenta como deporte? Diría que sí. Es que no estoy seguro, pero en ese caso sí. Correcto, lo practicas, supongo. Practicaba, dejé de practicarlo con COVID. ¿Es muy complicado practicarlo? A mí no me parece tan complicado y tengo pésima elasticidad. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre cómo se realiza o cómo es? El tipo que yo realizo, porque puede ser directo en montaña o en pared, yo trabajo en pared, es vas a un espacio donde tienes, como mínimo, un muro muy alto. Y en este muro están atornilladas lo que conocemos como huellas, que finalmente son piedras de distintas formas. Y tú, la idea es que tú trabajes subiendo y bajando. Hay distintas formas de ejercicios, trabajos. Puedes hacer lo que conocemos como boulders, que te dicen, ah, ok, un instructor, tú tienes esta pieza de aquí, esta pieza de acá, esta pieza de allá, esa pieza de por allá, y debes de llegar a aquella de allá. Entonces, tú decides cómo usar esas piezas para llegar a tu objetivo. Y es, en parte, leer el trayecto, saber cómo te vas a mover y, al final del día, desempeñarlo y hacerlo lo mejor posible. También puedes hacer la escalada normal, donde te ponen un arnés, hay una cuerda que va desde tu arnés hasta arriba, pasa por una polea y llega otra persona que te asegura y tú subres. Y ahí puedes hacer subida libre, por donde tú quieras, como tú quieras, agarrarte de la pared, de las huellas, como tú decidas. Puedes hacer por caminos específicos. Entonces, muchas veces estas huellas están definidas por colores. Entonces, ah, sigue la ruta verde. Entonces, solo puedes agarrar y pisar las huellas verdes y vas por ese camino. Y ahora por la amarilla. Y entonces, hay rutas más complicadas que otras. Unas donde las piezas no se pueden agarrar prácticamente. Otras donde están tan separadas que muchas veces tienes que saltar para alcanzar. Y así. Y también hay otro tipo de subida, donde tú tienes toda la cuerda abajo. Hay distintos seguros a lo largo de la pared. Y mientras tú vas subiendo, te vas asegurando. Subes, te aseguras. Subes, te aseguras. Y así. Eso es más o menos en general. Y claro, después hay distintos tipos de pared. Donde hay paredes inclinadas. Hay distintos ángulos de inclinación. Paredes que más que paredes son techos. Y entonces tienes que ir por techos. Y hay algunos lugares especiales donde tienes estas figuras enormes donde puedes escalar. Correcto. Suena que se maneja mucho la resistencia, ¿no? Que tienes que tener para soportar tu peso y ir moviéndote, ¿no? Sí. Es muy cansado. En general, para mantener una escalada segura y firme, lo ideal sería que tuvieras contacto en tres puntos. Entonces, puede ser mano, dos pies, dos manos, un pie, la rodilla, el codo, lo que quieras. Sí. Pero aún así, terminas cargando tu peso, ya sea con tus brazos y un pie, o con tus pies y un brazo. Entonces, sí tienes que aguantarte. Y sobre todo cuando empiezas a ser inclinado, ya es todo tu peso en tus cuatro miembros. Y sí es pesado. Totalmente de acuerdo. Muchachos, los suscriptores que lo están viendo y quieren practicarlo, ya tienen una idea más o menos de cómo se realiza y lo que necesitan. Es divertido, es divertido. Sí, es. A mí me gusta mucho. Ustedes intenten. Muy bien. Vamos a regresar un poquito a las preguntas rápidas. ¿Marvel o DC? ¿Películas Marvel, Comics DC? ¿Superhéroe favorito? Rorschach. ¿Por qué? Me gusta cómo piensa. Me gusta que es muy seguro en, o sea, que es muy decidido y que nunca va a cambiar su forma de ser. Que él tiene un objetivo, él es muy claro en cómo hace las cosas y si no hace las cosas como él quiere hacerlas, no las va a hacer o va a hacer todo lo posible para seguir su camino. Y al menos esa decisión me gusta mucho. ¿Villano favorito? El acertijo. No sé, me parece muy inteligente. ¿Qué versión? Más la de los cómics, obviamente las de las películas. ¿Qué te digo? Sí, no, la de los cómics, la de los cómics. Cómics y videojuegos incluso. A eso voy. ¿Qué pasa cuando adaptan un cómic o un libro que luego baja mucho las expectativas? Cuando la ves, dices, se saltaron ¿cuántos capítulos? ¿Título? ¿Cómo? En el mundo de los libros, en el mundo de los cómics es muy conocido este concepto de que el libro, el cómic va a ser mucho mejor que la película. Siempre va a ser así, pero es que no puedes esperar lo mismo de una película que de un libro, porque para empezar el formato es completamente distinto. En un libro te van describiendo todo y si el autor quiere que tu enfoque esté en un objeto, en una persona, va a dejar de hablar de los demás y solo se va a enfocar en hablar de esa persona, de ese objeto, de esa situación. En una película tienes que hacer acercamientos de la cámara, tienes que hablar con los colores, con las formas, para que la persona que esté viendo la película entienda más o menos qué es lo que tratas de decir o al menos sienta lo que quieres que sienta. Entonces, por esa parte ya empiezas a cambiar las descripciones por completo, ya se van por dos caminos distintos. Luego también el tiempo, porque si tú hicieras un libro a una película, dos horas, si no la gente no la va a ver, o menos tiempo, porque si no la gente no la ve, la gente se aburre y se va. Entonces, por esa parte tienes que quitar personajes, tienes que quitar situaciones que no son tan relevantes y quedarte con lo esencial. O si lo haces una serie, cada episodio tiene que tener sus altos y sus bajos, que en un libro muchas veces no es así. En un libro a veces es un solo alto y se acabó el libro. Y en una serie es como de, ah, necesito que cada episodio sea interesante porque si no la gente no va a seguir viendo la serie. En eso totalmente de acuerdo. Ah, entonces la forma en la que cuentas la historia, la forma en la que desarrollas a los personajes, porque tampoco no está sencillo transmitir lo que los personajes piensan. En los libros, por supuesto, puedes hacerlo. Hay libros que son monólogos de personajes que no dicen nada y todo está en su mente. Pero en una película, tener a una persona hablando de fondo, mientras ves a alguien caminando, tal vez no sea la mejor idea. Y entonces el personaje tiene que decir mucho de lo que piensas, en que se escuche raro. Tiene que vivir muchas más experiencias para que su vida cambie, pero al mismo tiempo tienen que ser más rápidas. Entonces, no, no puedes esperar lo mismo que viviste en un libro, en una película, que viviste en un cómic, en una película. No por eso la película va a ser peor o una mala película. Simplemente es una experiencia distinta. Creo que por eso tuvo un logro muy grande El Señor de los Anillos. Por eso se llevó tantos Óscares a alguna de sus películas. Porque dicen que fue una gran adaptación del libro, que sí tuvo, obviamente fue muy larga, pero realmente tuvo mucha cercanía, ¿no? Eso muchas veces se le aplaude a las personas que hacen cine, que hacen películas, porque sí, no, no es sencillo. Y en ese sentido, transmitir las mismas emociones, transmitir las mismas ideas, mostrar a los personajes como fueron en el libro, los lugares como son en el libro, no es una tarea sencilla. Hay muchos sacrificios que tienes que hacer, pero si haces los sacrificios adecuados, en los momentos adecuados, y terminas con un producto final, que es el libro en una película, es maravilloso, es maravilloso. Entonces ya logras conectar esta parte donde, ah, el libro y la película son uno mismo, y esa parte a las personas le encanta. Ya que estamos platicando un poquito del Señor de los Anillos, ¿Señor de los Anillos o Harry Potter? Te voy a fallar ahí, no he leído El Señor de los Anillos, he leído El Hobbit. Y claro, de Harry Potter he leído todos los libros, entonces... Te la voy a cambiar Hobbit por Harry Potter, Harry Potter. ¿Correcto? Sí, Harry Potter. ¿Por qué? Porque creo que en el caso de Harry Potter le agarró un poco más de cariño a los personajes, le agarró un poco más de cariño a la historia, porque sentí cómo crecía, cómo se desarrollaba todo a lo largo de los libros. El primer libro que leí, bueno, el primer libro, es un libro para niños. No puedo describirlo mejor, posiblemente no sea así o lo que sea, pero es un libro para niños. Yo si lo hubiera leído a mis 10 años, hubiera estado fascinado por el libro. Lo leí a mis 16, 17 y la verdad es que me pareció, no me interesó el tanto. Pero después leí el segundo, leí el tercero, de pronto me empezaron a llamar la atención ciertas cosas, me empezó a gustar más. Y ya para los últimos era un libro que a mí me encantaba, porque las cosas eran más crudas, más reales. Ya los últimos libros tal vez no se los daría a un niño para leer, cuando los primeros sí. Efectivamente. Y ese crecimiento a mí me encantó. Que en el Hobbit, el Hobbit tiene, por ejemplo, una, tiene varias enseñanzas, varios ejemplos muy claros. Creo que uno de los principales es que aún las criaturas que podrían parecer más insignificantes pueden hacer un gran cambio. Que todos pueden demostrar su valor sin importar de dónde vengan. Pero me quedé nada más con eso. Es un gran libro. Es un excelente libro. Yo lo recomendaría muchísimo. Tendré que leer El Señor de los Anillos. Está dentro de mi lista. Ya tengo los libros comprados, solo falta leerlos. Pero por ahora, por eso, Harry Potter me gusta más. Hablando un poquito de Harry Potter, en mi opinión personal, tuve un grave problema porque también leí los libros primero antes de las películas. Y La Orden del Fénix y El Príncipe Mestizo siento que les faltó mucho en la adaptación del filme. Pero pues ahora que estamos comentando, pues que no puede ser lo mismo. A lo mejor también fui muy duro con la crítica o no sé. No, no te puedes culpar. No, no, no podemos culpar a nadie. No somos expertos en libros, no somos expertos en películas. Entonces, no, si te gusta o no te gusta, es tu opinión personal y está excelente. Aún si lo juzgaste así muy cruelmente y no fuiste el profesor barco, está bien. Está bien, no pasa nada. Yo vi, en mi caso fue al revés. Vi primero las películas, leí después los libros. Sí son cosas distintas. Hay ciertas películas que son mucho más apegadas. He de admitir que La Orden del Fénix y El Príncipe Mestizo son mis películas, son las películas que menos me gustaron. Desde los libros, El Príncipe Mestizo creo que igual fue el que menos me gustó. Pero pues La Orden del Fénix sí me gustó bastante el libro cuando la película no me gusta, por ejemplo. Ahí, insisto, será por gustos. Y ya si en algún momento podemos o tendremos la oportunidad de hablar al mismo tiempo con alguien experto en películas y experto en libros, ya sabremos su opinión para que nos digan finalmente si las películas eran buenas, si los libros eran mejores o al revés. Pero sí, creo que concuerdo contigo. Las películas no fueron tan buenas. Al menos estas dos. Sí, ¿verdad? Pues Alex, estamos llegando al final de esta entrevista. Coméntanos dónde te podemos ver, en qué redes sociales. Me encuentran en TikTok y en Instagram como elpeorantagonista. Creo que es el-peor-antagonista. Y ya. Ya, nada más. No tengo nada más. Correcto. También queríamos comentarles que próximamente tendremos directos de TikTok platicando sobre, pues, el cómic y también alguna cosa que se nos ocurra. ¿Qué piensas sobre eso, Alex? ¿Estás listo para esos directos? Estoy preparado, estoy emocionado. Ya he visto más cosas del cómic y me está gustando mucho. Entonces, veremos qué más puedo descubrir, qué más nos puedes contar. Perfecto. Pues entonces, muchachos, gracias por haber visto esta entrevista, esta segunda parte con Alex. Ya lo conocieron un poquito más. Muchas gracias, Alex, a ti. A ti, muchas gracias. Buenas noches a todos. Recuerden que somos caballeros. Instagram, TikTok y Facebook. Cinco con número. Gracias y buenas noches. Nos vemos. Nos vemos.